Que jóvenes, chalos un ojo, ándale, así, todos les vamos a dar sus saludos, pero calmaditos Pero regresas pinche y va, porque si no lo apago, güey Vámonos a bailar, ¿qué les dije? Comenzamos, Charlie, Charlie Sale el sol en la mañana, pero en tu ventana Sufrir, llorar, por un amor que no comprende Penas, tan solo penas, me ha dejado su querer Nuestro saludo es un reconocimiento a ti, Giovanni, por seguir el legado de Jesús Linares En ese bonito ambiente solidero A mí la más alegre, Linares, y por ahí la clave, Cesarito Boracito Soledad, gracias ¡Qué bonito reconocimiento! ¡Qué bonito reconocimiento! ¡Pas allá! 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 Sale el sol en la mañana, mañana en la mañana, 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 en el final, en los chicos locos. Cabernitos de la desecho, por un amor que no viene a la mañana, en los chicos, en losaderos, bayoneros, con actividad y calentos. Y si un día me voy al más allá En el cielo yo te espero Y muy juntos allá viviré Muy en orden, muy en orden México distinto nos ha reconocido por nuestros saludos, impresionantes, saludos Espectaculares, somos los seis puntos únicos en el final Para Carla Jimena La famosa soy de la niña sabrosura Pampi María, onda yes Y los borrachitos hoy A los perros musis Pequeños moriritos de 30-30 Ongel Ojo de Sonomiso Pasiones verdes, organizaciones de la niña Sale el sol en la mañana Paso en tu ventana Organización Penas y amor Sufrir Llorar Organización de mi amor Que no comprende Penas Tan solo penas Tan solo penas Me ha dejado su amor Y si un día me voy al más allá Olivia Olivia te amo Que en el cielo Yo te espero Y muy juntos allá Que en el cielo Que en el cielo Y muy juntos allá viviremos Bayo Son las cosas de la boca Los supermoyecales Los supermoyecales Los supermoyecales Así más fractidos Ya los estamos bailando Chicos locos Chicos locos Ya los bailamos Un chico de veces Sabemos siempre Que nos A lo muevas Y envídanos Y envídanos